Que onda Grimbylanos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, yeah, y este es mi primer gameplay de Call of Duty Segunda Guerra Mundial Lo estoy jugando en el Xbox One por el momento, bueno, por lo menos lo voy a comprar una vez, ¿verdad? Pero lo estoy jugando más bien en el Xbox One S, pronto lo voy a jugar en el Xbox One X Pero quiero dar mis opiniones y, bueno, mi experiencia que tuve con él el primer día, ¿verdad? Se lanzó apenas ayer, a eso de las 9 de la noche en Estados Unidos, en México salió antes Y no me acuerdo que otros países salió también antes, pero bueno, el videojuego les puedo decir, desde ahorita les voy a decir, amigos, más bien Que es el mejor Call of Duty desde Black Ops 2 Porque para mí el Black Ops 2 ha sido el mejor Call of Duty y desde ese entonces ya yo siento que Call of Duty no ha sido el mismo ¿Verdad? Después de que salió Ghost, que estuvo medio aburrido, sinceramente Luego salió el Advanced Warfare, que vuelas, luego el Infinite Warfare también, que puedes usar los Jetpacks No me gustaba a mí esa onda, nunca me gustó Y una de las razones es porque muchos, bueno, niños y noobs veían videos en YouTube y practicaban con sus amigos Hacían partidas, este, ¿cómo se le dice? Privadas y practicaban como volar y todo eso Yo, no de que sea noob o que ya no sea bueno, pero Ya no me gustó esa onda de estar volando, amigos Y no es porque llevarla al contrario o estar igual que todos Sinceramente, nunca me gustó eso de estar volando Me gustó en Timefall, ¿verdad? Titanfall, ese juego Pero no me gustó a mí nunca en Call of Duty Simplemente que yo siento que Call of Duty tiene que ser como este videojuego de ahorita Que es las botas en el suelo, amigos Pero, el videojuego está muy brutal Es el Call of Duty más violento que yo he jugado después de el World at War ¿Verdad? Que salió, se me dice que el World at War salió como en 2010, ¿no? No me no sé, y sinceramente no me acuerdo en qué año salió Pero es muy violento Cuando matas a alguien, se escucha sus gritos Cuando hay una granada, se quedan en el pie, así como que Viéndose la pierna, así, bueno, se quedan sin piernas Y luego, aparte, me gustó mucho eso, lo que es atacar con la bayoneta Como vieron ahorita Eso se lo ocupieron a Battlefield, amigos, sinceramente Eso es una copia Battlefield y se ve muy bien Mira, uh, se ve brutal Y eso fue bueno Y otra cosa que me gustó también fue las armas Como pueden ver que están dañadas ¿Verdad? Ahí se ve el metal Cuando entra el clip, ahí se ve como dañado Eso le agrega un sabor al juego Y... Pero bueno, las gráficas se ven increíbles El sonido también Eh... Le quitaron los perks Ya no puedes, ya no te sientes tan... ¿Cómo se puede decir? Como un robot ¿Verdad? Porque los videojuegos En los otros Call of Duty tienes perks Te mueves para los lados bien rápido Eh... Y... Y hay otras cosas Solamente más bien lo que es Las armas son las que puedes subir el nivel Pero no he jugado muchos modos, amigos Más bien estoy jugando Kill Confirmed y Team Deathmatch Juegué uno de todos contra todos Y jugué el nuevo La nueva playlist que se llama War Que quiere decir guerra Que es como tipo Overwatch Que tienes que Persiguir un tanque Para que llegue a su lugar Y también Construir un puente Pero sinceramente no me gustó Para nada No me gustó nada Bueno Pero bueno Ese soy yo ¿Verdad? Entonces el videojuego Lo siento muy rústico Lo siento como antes Se siente como que estás En la guerra otra vez ¿Verdad? Como los juegos de antes De Call of Duty 2 Que así eran De la segunda guerra mundial Amigos Entonces El videojuego está muy recomendado Muy bueno Mi única crítica es de que Como acaba de iniciar el videojuego Como acaba Eh... De salir Todavía tiene muchas cosas Bugs Bugs no en el juego Simplemente cuando se acaba La partida No me deja en veces Eh... Cambiar mis Armas Y moverla Y... Y el personaje No me deja Porque se queda Loqueado el screen Y comienza la otra La otra partida Y tengo que iniciar El... O sea A mí me meten Al menú Iniciar el juego Otra vez Eso me molesta mucho Eh... Pero yo siento que es normal Porque el juego está masivo Y hay tanta gente jugándolo Que se loquea Pero no debe ser una excusa O sea Call of Duty Ha estado Haciendo videojuegos En... Así en de multijugador Por años ¿Qué? ¿Ocho? ¿Diez años? No manches Es para que lo hicieran bien Entonces es mi única queja Que todavía si les falta Así como Eh... Online Que esté más Fluida la cosa Pero cuando estás jugando No hay lag Todo está súper bien No se cortan las partidas Y... Todo eso está súper bien Entonces el videojuego Para mí si es una compra Si vale la pena Y como les digo Se pueden unir a mi clan Buscan en clubs Si me meten a mi perfil Me van a ver Un clan que se llama Baymag Ese es de Call of Duty Amigos Para jugar ya todo Si... Más bien el único requisito Es que tenga micrófono Para poder hablar Y chatear todo Agarrar pura Pero el videojuego Amigos Lo voy a estar jugando Todos los días Está buenísimo Estoy adicto a él Me gustó que también Le quitan los perks Porque no te sientes Tan invencible Y si amigos Nos vemos pronto Entonces en el Xbox One Live Hasta la próxima amigos Adiós Adiós